This time we'll have to join forces This time we will win This time we'll have to join forces Today we'll have to join forces I like it Do you like it ¿Es una escopeta gris? Sí ¡Táctica! ¡Yo escopeta gris! ¡Buah! ¡Yo la quiero! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Me vas a poner eso? ¡No! Una táctica sí Mira, lo sé que te lo hemos dicho ¡No vayas solo! Ahora me vas a reventar Le he dado, le he dado ¡Eh! ¡Dios, dios, por la espalda! Si es que es vieja ¿Para qué salimos, tío? ¡Muerto! Espérate, voy a encargarme a este que no... ¡En el tejado, en el tejado, en el tejado, en el tejado! ¡Seguro en el tejado! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Fatía y Franco ahí atrás! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Eh, hay peña aquí! ¡Hay peña aquí, tú! Por lo menos construcciones ¿Dónde es? No, pues ya veo, ya ¡Muerto! ¡Maldío! ¡Callarse! Ahí te he dejado unas cuantas ¡Vamos a pate! Te acompaño ¡Esperate, capullo! Que hay que ayudar a este hombre Si no, marimos todos ¡Buena! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ostras, cuidado! ¡Que viene un este dirigido! ¡Un este dirigido! ¡Pues pido! ¡Bueno! Menos más que suena como... ¡Vienes más, vienes más! No, si ya me imagino ¡Vamos! ¡A su madre a la ventana! Eh, nos quedan dos Y no son del mismo team Creo O sea, vamos a... ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ja, ja, ja! Esta es la hostia Que pesado, tío, eh Vamos para allá Porque no lo veo El cabrón Venga ya, suena ya Es petardazo, capullo Madre mía, ha venido por mí A muerte Hermano, párate ya Espérate ya, hermano ¿Qué coño? Ha hecho que me ha dado la vuelta entera, colega Eso no vale Aquí estamos a salvo Estoy en punto Calla, calla, calla Te ha hecho un pasado, que es un pesado Te están follando, calla Qué pesado, tío Qué pesado Sí que tiene, tiene balas de Pesado Qué pesado Qué pesado Qué pesado de mierda, tío Yo me ha dejado la bala esta, bro Qué pesadilla, tío Qué pesado de mierda, tío Qué pesado de mierda, tío GG